¡Piri-pipá! ¡Piri-pá! ¡Piri-pá! ¡Piri-pipá! ¿Dónde se habrá metido? ¡Piri-pipá! ¿Qué? ¡Ponguita! ¡Carolita! ¡Piri-pipá! ¡Piri! El marqués de rejilla Boniato ¿Lo quiere comer? Si es que se quiere comer a mis amiguitos, ¿sí? ¿Dónde le darás permiso, Peri? ¿Verdad que no? ¡Pobrecita a nosotras las frutillitas! ¡Perros y marqueses nos perseguen para devorarnos! ¡No se preocupen! ¡Amigos! ¡Escuchen! ¡Me llamo Peri-pipá! ¡Piri-pipá! ¡Soy el fícaro del cuento! ¡Por qué me gustó mi treta! ¡No me faltan recetas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y me cobran los inventos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me gustan! ¡No me gustan! A mí me gustan mucho las cutitas tiernas, sí, señor. ¡Eh, eh, es verdad! ¿Y cómo las casas, eh? ¿Cómo? ¿Qué? Piri tiene una escopeta mágica. ¿Una escopeta mágica? Sí, mágica. Aunque las cutillas no se vean, uno apunta así y dice... ¡Pum, pum! ¡Diablo! ¿En serio? ¡Diablo! ¡Cógela, confuerto! ¡Cógela! ¡Hombre, pues está dormido! ¡Ven, cógela! ¡Y borrita, la planta de la olla! ¡Gordita, jugorra! ¡Te daño el abierto del cometa! ¡De oro! ¡De oro de ley! Piri, no vende. Piri cambia por esa linda caña de pescado. ¿Caña de pescado? A mí me gusta más el pescado de las cutillas. ¡Vos, porro abrigo! ¡Está de red! ¡Vamos a ver! ¡Dijo que se apunta así! ¡Y! ¡Pap! ¡Oh! ¡Está de querido! ¡Vamos! ¡Mira, Fiti! ¡Eh! ¡No hay! ¡Toma los cuatro! ¡Otra para el surrón! ¡Fantástico! 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 ¡No lo hay que decir! ¡Fantástico! ¡Arriba, cosita! ¡Fuera, caravadil! ¡Corre, muchachas! ¡Macada! ¡Mate de nuevo! ¡Probaré otra vez! ¡Cambos encapuchados! ¡Caite a pares! ¡Este palo no hierra ni un solo niño! ¡Juditas! ¡Juditas guapas y salerosas! ¡Papá! ¡Otra! ¡Otra! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Como lo engañamos! ¡Y Piri! ¡Nos divertimos un horror! ¡Mamá! ¡Como cien veces! ¡Y el margen se hacía! ¡Pum! ¡Pum! ¡Y yo! ¡Y yo chillaba! ¡Y yo también chillaba! ¡Ay! 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 ¡Aquí que es palpal! ¡Eh! ¡Un palo mágico! ¡Eh! ¡No te darás palpane! ¡Oh! ¡Excelencia! ¡Soy muy miserable! ¡Quería comerme yo solito! ¡Toma la judía! ¡Muéleme los sesos! ¡Fáutame si quieres! ¡Fíjame! ¡Fuélte! 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 ¡Él mismo se ha condenado! ¡Ahora cuando venga él juegue! ¡Le dice el palpante! ¡Fuélte! 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 ¡Dice! ¡Dice que ahí hay un tesoro! ¿Un tesoro? ¡El tesoro! ¡Aquíje! ¡Aro! ¡Aro! ¡Abrante, Rubíde! ¡Abrante! ¡El mío! ¡El mío, el tesoro! ¡Lo encontré! ¡Fúbelo! ¡El mío! ¡No puedo hacer esa! ¡Estoy amarradito como un salchichón! ¡Yo lo subo! ¡De abajo! ¡Un tesoro! ¡Un tesorito! ¡Voy abajo! ¡Arriba! ¡Vay a su casa con la manqueta! ¡Y a mí me botó porque estoy flaquito! ¡Baldito! ¡No lo puedo ver! ¡Me engañó otra vez! ¡Era mi propio dinero el que tiraba! ¡Lo mato! ¡Lo destripo! ¡Me oro! ¡A mi mamá! ¡Mi maldición! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Se comió el señorito Marquez! ¡Se lo comió! ¡El güey general se lo comió! ¡Ay, tan fuerte que era! ¡Ay, pobrecito Marquez! ¿Qué te pasa? ¡Voy a mí, mi norelí! ¡Ah! ¡ czas бto! ¡No lo lo quieren! ¡No! ¡No! ¡Ay, pobrecito! 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 ¡Qué ignorantes! ¡Viva que no sabés que los Whizet no alcindes! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! y torturarme de los malos piensen que es justo al que siembra desventura